Bueno, estamos con el sensor de temperatura, el M35, tenemos el código en Arduino Blocks y vamos a abrir el plugin a Blocks Connector para que se pueda conectar el Arduino a software, a la página web vamos a actualizar, a ver cuánto tarde el salí eso tarda lo que le da la gana bueno, ya se ha conectado lo ponemos en el COM11, que es donde está aquí parece por COM11 Arduino, ¿vale? voy a cerrar esto y voy a intentar subir el activo da igual que de error porque parece que se sube realmente le doy a conectar, me pone inicio y me pone la temperatura, ¿vale? parece que lo sube aunque de error como veis sube la temperatura, aunque tenga lecturas erróneas parece que la temperatura se mantiene constante, ¿vale? pues ya está, esto sería lo sube la temperatura, ¿vale? lo sube la temperatura, ¿vale? mothers